bienvenidos una semana más acá en la teca hoy vamos a analizar otra herramienta para aquellos de vosotros que os gusta hacer el mantenimiento de vuestros propios vehículos en esta ocasión se trata de un probador de la calidad del líquido de frenos bien este es el dispositivo el bf 200 pulsamos aquí para encenderlo el botón ese lo que hacemos era apagar o encender la luz de la pantalla si estamos en una zona con poca visibilidad de acuerdo luego tenemos esta otra luz que va asociada a lo que es la sonda desde aquí para que nos va a permitir poder ver el líquido que a veces el líquido al ser transparente es difícil de ver y no sabemos si está el nivel entre el mínimo y el máximo no se acaba de ver bien con esta con esta luz en teoría lo deberíamos ver mejor y después tenemos el botón de menú lo que nos permite es ver si aquí pone 23 pulsamos tenemos 24 y 25.1 que son los tres tipos de líquido de frenos que esta sonda puede medir vale tenemos que mirar luego lo veremos en el coche en el tapón por el tipo de líquido de frenos que llevamos ya que si no seleccionamos el tipo correspondiente la medida que nos va a dar o el análisis que nos va a dar va a ser incorrecto luego por detrás tenemos un pequeño altavoz vale que lo que hará será emitir una señal acústica en caso de que la calidad del líquido de frenos no sea buena y luego aquí para las pilas que va con dos pilas triple a que no vienen en el paquete tenéis que comprarlas aparte de acuerdo bien el depósito del líquido de frenos lo tenemos aquí al lado de la batería y como podéis leer pone aquí 24 de acuerdo será el valor que tenemos que seleccionar en el tester para poder hacer la prueba bien es el depósito como podéis ver hay dos marcas la de mínimo aquí abajo la de máximo aunque es difícil de apreciar realmente dónde está el nivel de líquido podemos intentar moverlo un poquito no sé si se aprecia es importante que el nivel esté entre el mínimo y el máximo lo que ocurre es que el vehículo nos va a indicar que tenemos un problema en el sistema de frenos pero no nos va a decir si realmente el problema viene porque el nivel de líquido de frenos no es el correcto está por bajo el mínimo o porque hay cualquier otro problema de acuerdo con esta sonda lo que vamos a medir es el nivel de agua que tiene el líquido de frenos y nos va a avisar de si es un peligro o no bien antes introducir la sonda tenemos que asegurarnos de seleccionar el tipo de líquido de frenos correspondiente que tenía el 24 pulsamos aquí y ponemos 4 de acuerdo pues bien vamos a introducir la sonda en el depósito a mí en teoría me debería dar un resultado positivo ya que hace cuatro o cinco meses que llevé el coche la revisión con lo cual no debería tener ningún problema yo lo tengo justo no sé si se aprecia lo tengo en la zona intermedia que es donde está el ok con lo cual puedo circular tranquilo si lo tuviera por aquí la zona de arriba que está por encima del 3% 4% de agua tenemos un problema tendríamos que ir al taller para que nos lo revisaran de acuerdo pues hasta aquí el vídeo de hoy si os interesa el artículo como siempre os lo dejo en la descripción y nos vemos la semana que viene adiós